Aquí con el campeón Zurdo Ramírez. Zurdo, cuéntame qué bonito, qué se siente que no solamente te convertiste en campeón mundial, pero también hiciste historia con ser el primer mexicano campeón supermediano. Bueno, pues es una emoción muy grande, una gran motivación para mí, para mi equipo de trabajo y todos los mexicanos también, y pues me siento muy contento por ganar este título, primer mexicano, hicimos historia y lo prometido es deuda, no, le pagamos a toda mi gente con una buena victoria. Así es, y con esta gran victoria histórica, cuéntame, ¿esperas una llamada del presidente? No, no, solo espero la llamada de mi familia, no de mi familia, y pues solamente disfrutar el momento con mi equipo de trabajo, regresar a mi Mazatlán y disfrutar a mi familia. Y bueno, te luciste usando la distancia, el jab, los pies, ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue la clave para salir victorioso? Bueno, siempre la estrategia fue estarse moviendo, no ser blanco fijo y mantenerlo ocupado todo el tiempo, porque sabíamos de antemano que era un peleador fuerte que venía siempre, siempre adelante y pues sabíamos que iba a empezar a apretar, pero nosotros veníamos muy bien preparados para eso y pues lo estudiamos muchísimo a Artur Abraham. ¿Crees tú que esta fue la mejor pelea que has dado? No, yo creo que no, la verdad yo siento que me falta un poquito más, nos vamos a sentar a ver la pelea y trabajar en más detalles porque pues sí siento que me falta, que me falta y pues en el boxeo nunca se deja aprender y uno nunca se tiene que conformar tampoco. Bueno, sabemos que quieres disfrutar tu victoria, pero sin dar nombres, ¿tú crees que tu próxima pelea será para defender el título o te gustaría unificar los campeonatos? Bueno, yo estoy listo para pelear con quien sea, me encantaría unificar, me encantaría defender este título y pues estoy listo, depende de mi promotor y mi equipo de trabajo, de ver qué sigue para nosotros. Y finalmente, un mensaje para todos los aficionados y especialmente para los mexicanos. Que hicimos historia, vamos a cuidar este cinto como la bandera mexicana y lo prometido es deuda. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias, felicidades campeón.